¿Viste los estrenos del canal de los niños? Mili preguntas Nos preguntábamos dónde estábamos antes de estar dentro de la barriga de mamá Estaban... La casa del árbol Papelitos ¿Quién se come este peón? ¡Ari! ¡Se comen todos los peones! ¡No se los coman! ¡No se puede! ¡Va contra las reglas! El canal de los niños Lunes a viernes a las 11 y 16.30 Sábado y domingo 8.30 y 15.30